¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo están? Estamos aquí en After School. Yo soy Ruth Flores y estamos orgullosísimos de estar aquí. Además, hoy traigo a un muy buen equipo. Digan sus nombres, ¿no? Yo soy Mateo. Hola, yo soy Bastian. Hola, yo soy Emiliano. ¿Cómo les fue en la escuela? ¿Muy cansado? ¿Bien? También está Poncho, Joe. ¡Hola! ¿Qué cosa? ¿Cómo están todos? A ver, a ver, a ver, a ver. Perdón, perdón, pero tú no fuiste. ¿No fuiste a la escuela? No. ¿No fuiste? Sus buracis dijeron los mariachis. Ay, no. Él sí estuvo relajado el fin porque yo el domingo a la noche estaba bien. Perdón, perdón que me meta en tu vida privada, pero ¿por qué no fuiste a la escuela? ¿Todo bien? Sí, es que tuve un examen de admisión a otra escuela. ¡Ah! ¿Y cómo te fue tu examen de admisión a otra escuela? Bien, se me quedé. ¿Te quieres cambiar a la otra escuela? ¿Sabes? No, pues sí. ¿Sí te quieres cambiar? ¿Qué, en la que estás ahorita ya no te late tanto? No, pues hubo unas cuestiones ahí por las que me tuve. Mira, mira, yo... Calladito. Bueno, no me meto, yo no me meto, pero que sea lo mejor y ojalá te haya ido muy bien en tu examen. ¿Y a ti cómo te fue en la escuela, Poncho? Ya no me acuerdo. O sea, en la escuela fui hace como 90 años. Bueno, ¿con la escuela hoy en día puede ser lo del teatro? ¿El viernes que fuiste? En el teatro, sí. ¿Cómo te fue? Bien, bien. A ver cuándo van a verme al teatro, no se hagan. A ver, un día, un día más. Esa es la de TOC. Esa es, es TOC, TOC. Esa es la que quiero ir a ver. No es que sea así precisamente para niños, niños, niños. Ah. Pero hay cosas peores. Y ustedes luego en sus telefonics y en sus tabletas ven cosas peores. Chale, no vas a poder ir. No, 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 sí. Los voy a invitar. Sin modo, tengo planes. A TOC, TOC. Pero oye, esto no se trata de hablar de TOC, TOC. Se trata de hablar de fútbol, de deportes. De deportes. Venga. ¿Y a ustedes cómo les fue la escuela? Bien. Ya yo no voy a la escuela. Mi escuela es aquí con ustedes. ¿Qué tal, eh? Bye. Ya te trajiste una playera de fútbol, veo. Ya sé, ¿viste? ¿De quién es? ¿De quién es? El enorme oficial de After School. Todos con playera. ¿De quién es? ¿De qué jugador? Aldo, look at that. El GOAT. Y además, me parece, según alcanzo a ver el parche, porque estoy medio ceguetas, como ven. Pero el parchecito que tiene aquí es de cuando ganaron la Europa. No, no es la Nations League, ¿no? Sí, dice National League. Nations League. ¿La Nations League? Sí, ya había ganado poco antes la Eurocopa de Naciones, pero ese es de la Nations, ¿sí? ¿Les gustó? Cristiano Ronaldo tiene dos títulos con Portugal. Ese es uno de ellos. Ese y la Euro. ¿Cómo se sintieron el domingo? Estaban la noche relajados y luego, ay, no tengo escuela en la mañana. Yo me sentí pésimo. Yo lo tengo desde la mañana. Y luego, los adultos trabajo, además, de tener un sábado y domingo en el que descanses y, ah, a gusto. Ah, no, tengo que ir a la escuela y la tarea. Literalmente, literalmente, todos los niños es que explote la escuela. Y que te quede... ¡Oh, bueno, espérame! ¿Cómo explota la escuela? ¿Cómo que explote la escuela? A ver, no, a ver, a ver, a ver, un momento. ¿Cómo que explote la escuela? Al... Pues sí, parece que... No, 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 no. ¡Al sillón! Aquí, a la silla de pensar unos minutitos cómo que explote la escuela. Por favor, no, sí, tienes que... Digo, es que explote la escuela sin heridos. Imagínate un sábado en la mañana que no haya nadie. Sí, un rato. ¿Qué? 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 Está de acuerdo con eso. ¿Ah, tú también dices que explote la escuela? Espérenme tantito. Ya, ya, ya. No, porque está mal argumentado. Ponte. Ponte, ponte para acá, mi amiga. Ponte, porque mira, imagínate que es un sábado lindo en la mañana, ¿ok? Muy precioso. Nadie, nadie está en la escuela. Ni siquiera están limpiando. Nada, nada, nada. Que no explote la escuela. ¿Ponte también? Ya, ya más, dos minutitos y ya, ¿ok? Para pensar lo que dije. Ahora sí, adelante, por favor. A ver, vamos a empezar con nuestro primer tema de fútbol. Tenemos un partido que la verdad a mí me gustó mucho, América contra Tigres. Sí. ¿Quién fue la figura del partido? Alejandro Sendejas. ¿Sendejas? Yo también lo pienso. ¿Oye qué? Javairo Dilroso. ¿Javairo? Es que... ¿Por qué? ¿Por qué fue Sendejas? Sendejas porque hizo muy buen partido, la verdad. Es una pieza muy importante en el América, con suplentes o sin suplentes, titular. Juega muy bien, tira muy bien, sabe su juego, dónde juega. Se entiende bien con muchos compañeros y además el gol y el control que tiene con el balón es impecable. ¿Sabes a quién me recuerda? ¿A quién? A Calito Vela, güey. Como dice Griezmann, a Calito Vela, güey. Un saludito a Calito Vela. Un saludito a Calito Vela, güey. A mí se me hace que juega bien, ¿eh? Sendejas. A mí me recuerda mucho a Vega. A mí me recuerda a Vega. ¿Vela? ¿Vega? ¿O a Vela? Vela. ¿Vela como Vega? Ya estaba en el Alexis Vega. O a Vera, a Poncho Vera, ¿no? De cómo juego, ¿no? No. No. ¿Tú fueras caminando? ¿Qué? Mira, voy a hacer jugada promedio de Poncho. Espérate, a ver. ¿Eso soy yo? ¿Pero por qué Poncho camina así? Qué bárbaro. Híjole. Porque ya está viejito. Pero anda. ¡Oh! Yo que tú ya mandaba a María José. Ya, ya, ya. Sí, ya, ya me quiero ir. Se extiende, se extiende el minuto de la silla de pensar. Por la falta de respeto. Venga, venga, síganos platicando entonces. Bueno. Ya, a Vera José tú. ¿América podría pelear por la Liga y por la Conca Champions? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tiene para los dos. Tiene buen plantel, o sea. Está como el Madrid, para la Liga y para la Champions. Exacto. Y la América, pero... Tiene muy buen equipo el América, la verdad. Tiene para los dos. Para los dos. Yo creo que con el Tigres, digo que tampoco es... Con reservas. Con reservas pudo aguantar el partido. Este, pudo hacer un no excelente partido, pero pudo dar, este, muy... Pudo dar la cara. Exacto, o sea, no es de que se echaron hasta atrás y ahí lo que salía. No, salió con reservas. No como el Barcelona con la Macía. Puede ser. No, o sea, el América puede ganar, sí o sí, cualquiera de las dos, si ellos se disponen a hacer. Y luego que juega contra Juárez y le meten un 20-0 a los de Juárez. No, eso estaría muerto. Eso es lo malo, a veces pasa eso. A veces pasa, me confían mucho. Llega Juárez o San Luis, el que sea. Como un Cruz Azul Santos, como lo que pasa. ¿Por qué le faltan el respeto al Juárez? No, no es el Juárez, nada más. Imagínate, le caja. Un hombre Juárez, le jugó contra el América y le toca a su... San Luis, San Luis, Juárez. Imagínate el Necaxa, que ve en último de la tabla, pongamos un ejemplo. Vamos a decir un ejemplo. Necaxa, último de la tabla, y juega contra el América, que lleva seis partidos sin perder. Y todos ganados. Y le mete un golazo, uno del Necaxa, sí, pero al ángulo, al ángulo, al ángulo, empiezan a dominar. Pues América lleva cuatro partidos, pero... Es uno, tres, dos. Eso pasa mucho con el América, lamentablemente, y no solo en estas fechas, la verdad. ¿Se les hace? ¿Se les hace? Niégamelo, Poncho. No, bueno, a ver, yo no te voy a negar nada, pero tú mencionaste al Necaxa, ¿no? Hace... Pero es como un ejemplo, ¿sabes? Ah, o sea, no lo tomamos en cuenta. Para no, o sea, sí, es un ejemplo. ¿Creen que el América pueda jugar contra el Chivas con puras reservas? No. Sí. 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 Chivas, imagínate, a ver. O sea, yo pienso... ¿Por qué no? León le ganó al Chivas. Pero es que hacen muy mal... O sea, pero yo pienso que... Este... Que aunque el Chivas ha estado jugando muy mal, no deberían bajar como la guardia, porque ¿qué onda que se ponen bien los del Chivas? ¿Quieres otro minuto en la silla de la... No, 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 tranquilo, tranquilo. ¿Qué? ¿Por qué me amenazas? ¿Que me amenazó Poncho? Se está echando rosas. Oye, pero es que mira, de repente, Bastian, tú hiciste menos al Necaxa. Me dijiste como ejemplo, pero ven, Bastian, por favor. Más. Lo que pasa es que también, Bastian, tienes muy mala memoria, por eso me quedé así. Como que... Sí. Esta temporada, para que no digas que hay, que Poncho se está inventando. Yo sí. ¿Cómo quedó el Necaxa en contra del América? Sí, cero, cero. ¿Eh? Cero, cero. Pero yo que dije al principio... ¡Ah! Poncho, pero yo que dije al principio. Es un ejemplo. Pues es un ejemplo. Puede pasar con cualquier otro. Es un ejemplo, es una... Es un... No es como un... ¿Cómo se llama? Como cuando su... Es una suposición. ¿Y cuánto quedó el Pumas contra la Tijuana? Una suposición. Digamos, también puede ser... ¿Cuánto quedó el Pumas contra la Tijuana? El Tigre. A ver. ¿Pumas-Tijuana? Pues a ver, ¿cómo se va? Pues a ver, ¿cómo se va? 3-3. Ahí está, ahí. Nosotros empatamos 0-0. Pues sí, por eso todo puede pasar, todo puede pasar. Es hipotéticamente. Lo hay que hacer menos a ningún equipo, ¿verdad? Sí. Pero estaban hablando entonces ustedes todavía de la América. Sí lo ven como el más fuerte. A ver, ¿todos sí o por qué no opinan igual allá en nuestra cafetería ambulante? Pues la verdad que pienso que Tigre... ¿Sabes el mejor equipo América? Para mí sí, pero ahorita en las tablas se ve que Monterrey lo está dando todo. Eso es aguas, ¿no? Pero Tigre, la verdad, también es un buen equipo y que perdieran contra el América, pues sí, es un poquito difícil. Ojalá que ya después de esta derrota se pongan más fuertes, ¿verdad, María José? Sí, todos son buenos equipos, solo que muchas personas se enfocan más en los goles que meten y... Más bien, se enfocan más en los que pierden. Ajá. Y los goles también importan, pero se enfocan más en lo malo. ¿Y ustedes qué dicen? A ver, que cada uno diga. ¿Qué? En lo malo. En lo malo, en lo malo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el América es el mejor equipo ahorita que cada quien diga? Sí, obvio. ¿Todos de acuerdo? No creo. Es el Real Madrid de América. Pues sí. A ver, a ver, a ver. Es el Real Madrid de México. ¿Qué dijiste? Es el Real Madrid de América. Por favor, toma asiento aquí en el... No, es que es la verdad. No, no, no. 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 Solo porque no son tus pumas. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. De cuat, de cuat. De cuat. De cuat. De cuat. Andale, andale. No, sí, sí, sí te pasaste de rosca. Llévalo con todo. Por favor, te lo estoy pidiendo, por favor. Un minutito. Un minuto. Te voy a decir una cosa. ¿Están de acuerdo en que necesito un minuto aquí? Sí. Un minutito, ¿no? Pero un minuto sin guard... No. No, a ver. No, a ver. No, a ver. Sin tanto, amigo. El América tiene 14 títulos. El Madrid tiene 14 Champions. Ah, y es igual ganar un título que un Champions. Dos minutos, ahora. No, como el América no juega en el Champions, pues es diferente. Senta, díx, senta. Porque si el América hubiera jugado en el Champions, quién sabe si... Ya, ya. Ya, ¿eh? Ya, 14. ¿Un minuto? Un minuto. Yo digo que... También. Un minutito. Sientate aquí. A ver. Sienta, Poncho. El América... Aquí, aquí, Poncho. ¿Por qué estás perdido de piedras? No, no, yo no he dicho nada. A ver, ¿qué pasó? Yo veo que el América ahorita puede ser uno de los mejores equipos que ahorita hay en la Liga MX. Digo, es el mejor... Es de la historia. Es de la historia. Es el mejor. Pero también no hay que dejar atrás la competencia como el Monterrey. ¿Quién está en primer lugar? Sí, en efecto, mis Rayados. Y el América en segundo. Los Rayados están haciéndole batalla a la América. Para mí siempre la América va a ser el mejor, pierdo, ¿no? Pero también acepto que tiene... Porque es tu equipo. Exacto. Pero también acepto que tiene batalla que dar y espero que el Monterrey no afloje o que la América no afloje. Pero no ven... Ustedes no ven... No, todavía no, todavía no. O sea, no ven que... ¿Tú no crees que nadie le pueda ganar a esta América? Ya digamos en liguilla y demás. ¿Tú crees que nadie? Nadie. ¿Tú? Yo creo que sí. Que sí. ¿Y tú? ¿Tú no te ves ahí a cumplir el castigo? Si no me huevo, no me ve. ¿A cumplir el castigo? ¿A cumplir el castigo? Si no... Venga, ya, pásale, pásale, pásale. ¿Tú no crees que nadie le pueda ganar a la América, verás? En esta temporada. Ok. ¿Ustedes por allá? ¿Sabes qué? Sí me gustaría que ganara otro equipo. Ya ganó el América el año pasado. Ya tuvo mucha suerte. Bueno, también esfuerzo, ¿no? Disciplina. Pero imagínate que gana el Monterrey. No, pues Monterrey está muy fuerte. O Puerto de Aguas. Yo creo que todavía puede pasar muchas cosas. Y yo sí les quisiera poner en la mesa que digan si al América lo ven para que le alcance para ganar la Liga. ¿Ustedes qué piensan? Y la CONCACHAMPIONS. ¿Hasta para más? Sí. ¿Son capaces? ¿Son capaces? Sí. Son... Sí. La verdad, son muy capaces de lograr ese tipo de cosas. Pero como te digo, con tal que le echen más ganas... Todo puede pasar. Una y dos, con tal que le echen más ganas a lo que están haciendo. De por sí ya lo están haciendo muy bien. Si le echan mucha, mucha más gana, puede llegar a ganarla al Monterrey, quizás. O quedarse en muy buen lugar en la CONCACHAMPIONS, en la Liga, en la Liguilla, en lo que tú quieras. Les tengo una pregunta. A ver, ¿cómo quedó en la CONCACHAMPIONS, allá en Guadalajara, el Chivas América? 3-0. 3-0, ¿favor? América. Ah, ok. A ver, díganme nada más. ¿Creen que el América, y ya cambiamos de tema, creen que el América seguro ya pasa por arriba de Chivas en ese eliminatorio? Definitivamente. Ok. Sí. ¿Ten problema? El Chivas, ahorita, el Chivas lleva, según yo, llevaba tres partidos seguidos, perdiendo 3-0. Y el América va muy bien, va ganando de momento. El Chivas nomás no reacciona, como que están dormidos todavía, ¿no? Son unas Chivas dormidas, aunque sí le ganaron Chivas. Están dormidas. Pero a ver, venga. A ver, como ahorita estamos hablando con Chivas, ¿qué tal si hablamos del partido contra León? Chivas-León. ¿Qué le estará pasando a las Chivas? Este, yo creo que, no sé, la verdad, no tengo como una respuesta porque veo que, como dice Joe, están como medio dormidos y que pueden despertar. O sea, no es el Chivas que normalmente acostumbramos a ver, que va, que corre, que da buenos pasos, buenos partidos, buenos tiros. Pues ya lleva así unos añitos. Son problemas con Fernando. Pero, ¿puede ser la directiva eso o puede ser el mal rendimiento de los jugadores? ¿Creen que se aproxima? Yo creo que se aproxima el fin de Fernando Gago. Sí, es que mira, hay, existe término cuando los jugadores se organizan para perder a propósito. No me acuerdo cuál era el término, pero yo creo que es lo que está pasando con Chivas. A mí, aparte, o sea, en los jugadores y en el entrenador, en Fernando Gago, para mí, no están en este momento muy comprometidos. O sea, Fernando Gago con el equipo y los jugadores no le están echando ganas en los partidos, es lo que quiero decir. Sí, de acuerdo. Tú, Poncho, ¿tienes alguna opinión sobre por qué Chivas está cayendo? Pues no se se trabó, porque parecía que empezaba bien Chivas, tuvo momentos que jugaba bien al fútbol, de hecho le gana a Pumas de manera clara. Exacto. Pero luego le caen unas derrotas muy dolorosas, lo que pasó contra Cruz Azul, fue muy doloroso. Luego contra el América, la verdad es que el América, el América hizo ver muy, muy mal a Chivas en su casa. Allá en el... En el Acron. En el Acron, ¿no? Y luego, pues, se cae en contra de... ¿contra quién perdió? Contra el León. León. Exactamente. Entonces, ya se empezó a trabar ahí un poquitito el equipo y yo creo que todavía le quedan dos clásicos. Uno de la Conca Champions, que se está casi perdido. ¿Casi? Casi, ya está perdido. Pues, no, es fútbol y todo puede ser. Ay, Pumita, haciéndose ilusiones. Pero yo, Pumita, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver los Pumas con las Chivas? Ya no tienes que apoyar al Pumas, pues apoyas a otro. No, 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 a mí no, no, no. No, digo, todo puede pasar. No, 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 no. Chivas, Chivas gana Chivas. Y luego es otro partido, el América, América Chivas. Entonces, esos dos juegos, yo creo que déjate que gane o no el 3 a 0 que lo revierta. Pero si juega bien y luego le gana al América, pero si pierde los dos feo, yo creo que van a tener que cambiar de entrenador. ¿Ustedes creen que los jugadores están en contra de Gago? Sí. Yo armaría ahí la, ¿cómo se llama la? No, la huelga, armaría la huelga ahí. Fuera Gago, fuera Gago. Si yo fuera el Chicharito en una marcha, hay una manifestación. ¿Ustedes creen que Chicharito se arrepintió de regresar otra vez con Chivas? Que se siente humillado o que tal vez no. No, pues le tiene amor al club. Otra vez en Chivas. No, 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 no. Ahí salió, es como si Cristiano regresara al Sporting. Sí, yo creo que es como... Juan, United. Si hubiera ido a otro lado, se hubiera retirado si no le tuviera amor al club. Exacto. No, pero eso... Yo creo que es amor al perder o al ganar al mismo club. De cuatro o algo así. O a ganar, o sea, como muchos jugadores del América o de otros equipos que vuelven antes de retirarse o cosas así, justo por el amor que le tienen al Club América o a los clubes en total, como ahorita. Y a su gente, ¿no? A los Chivas y a su gente que lo apoya, que está con él siempre, que aunque ganen o pierdan, están ahí apoyándolo, ¿no? O sea, dándole, brindándole lo que ellos pueden hacer, que es ánimos y cosas así. Muy bien. Ya que tenemos que ir a una pausa, pero yo creo que sería bueno recordarle a la gente que nos está viendo, ¿a quién le va a cada quien? A ver, ¿tú a cuál le vas? Porque lo mismo nos están empezando a ver y pues no saben y creo que es bueno para que también sepan por dónde van nuestras opiniones. ¿Empezamos con Sebastián? A ver. Sebastián. No, vamos a empezar contigo, mi querida. Yo le voy a los Pumas. Yo le voy a los Pumas. Ocho, nueve años ya viviendo aquí en México, yo le voy a los Pumas. Tú, Bajo. María José. América. América. ¡Pumas! ¿Por qué me ponen un maullido aquí, hijo? Y a ver, Bastián. A ver, ¿tú a quién le vas? Yo a la América. Tú le vas a la América. Tú. América. Yo le voy a Cuyacón Dorados. No, ya, en serio, en serio. Aquí pasa. A América. A la América. Tú. Bueno, también le voy a Cuyacón Dorados. A Cuyacón Dorados. Yo también le voy a los Mazacotes. ¿Tú a quién le vas? A Rayados en Monterrey. A Rayados, ok. ¿Y tú? Yo había, bueno, a la América y a los Mazacotes. El productor. ¿Sabes qué? En lo que está el fuerte comercial, vente aquí al sillón. No. El productor entendió. Sí, no. En lo que está el fuerte aquí. Venga a defenderme. No se desiguen. Yo no te espero, mi productor. Más de Dios. Con más peleas, demasiado. ¡Ah, eso es! ¡Ah, eso es! ¡Ah, eso es! Me preguntan lo que quieran, porque primero quiero escuchar ustedes qué es lo que piensan de ese juego. ¡Empatar con Tijuana! Muy doloroso eso. Los Cholos de Tijuana, que son de caliente. Que no ganan los Cholos. También en América. ¿Ustedes lo vieron? ¿Lo pudieron ver? ¿Qué nos platican de ese juego? No, yo estaba más dormido. ¿Dormido a las 12 del día? Mira, yo no... Yo no voy a hacer más o menos a un equipo, pero yo creo que el Tijuana le da muy buena batalla al Pumas. Tres penalitos. Tres penales, sí. ¿Será controversia? Puede ser, más al rato. Pero el Pumas... El Pumas da un buen juego, la verdad. Me gustó cómo empezaron a tocar la pelota. Para mí, el Chino Huerta puede llegar a ser el jugador del partido, pero algo que me parece a mí es que en el segundo gol del Pumas, que da asistencia el Chino Huerta, para mí fue un pase malo. O sea, un mal pase, porque lo da o atrasado o algo así, con tres compañeros en frente. Y afortunadamente llega un compañero de atrás para empujarla. Porque si no hubiera estado ese compañero, Chino Huerta la daba para atrás y se la ganaba el Tijuana o se armaba otra jugada. Y quizás no hubieran metido ese gol. Para mí, ese pase fue malo del Chino Huerta. ¿Para ti fue justo el marcador? Pues sí, pero lo que no me gustó fue... O sea, el Pumas ya lo tenía regalado porque iba 3 a 0, según yo o algo así. Pero cuando pudieron haber ganado 3 a 0, empataron 3 a 3 porque... Porque como que los Pumas empezaron un poquito sucios así para que no les... Pues iban goles y quedaron 3 a 3. Iban 2 a 0, luego un penal, luego otro gol, ya iban 3 a 1. Y luego 2 penales más. ¿El marcador fue justo para... como jugó Tijuana? Primera. Sí fue justo. ¡Oh, my God! Tres penaltis, ¿eh? Para mí, fueron bien marcados. Yo creo que el Pumas sí hubiera metido ese cuarto gol que le hubiera... Que hubiera ganado, la verdad, para lo que estaba jugando el Pumas. Ajá, los tres puntos yo creo que sí se los hubiera llevado. Para lo que estaba jugando el Pumas, yo creo que sí. Y al final de eso, los llevaron uno. ¿Tú qué opinas de tu equipo, Poncho? ¿Fue doloroso? ¿Te enojó? No, a ver, este... Yo creo que fue justo el marcador porque los tres penales pues sí eran penales. La verdad. Creo que se equivoca ahí Pumas. Y una tarjeta roja. Eso fue lo que cambió todo porque cuando Pumas iba ganando, pues de manera clara, 2 a 0, hay una expulsión. Penal y expulsión. Entonces, ¿qué pasa? Se tira el penal, gol, y Pumas con un hombre menos. Entonces, pues obviamente cuando tienes un hombre menos, eso le facilita mucho. Y más Magallanes. Ah, claro. Y más un jugador muy importante como Licha Magallanes. Pero, pues los penales, digo, yo creo que Pumas debió de haber ganado, pero pues hay que aplaudir a Tijuana que fue contundente con los penales. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que la semana pasada estábamos hablando de los penósticos? La verdad, me impresionaron bastante los cholos. Felicidades a los cholos. ¿Ya ves por qué tienes que hacer de la boca? ¿Te acuerdas que decíamos que iban a quedar como 2-3 a favor de Pumas? Ajá, algo así. Pero nunca nos imaginábamos que iban a empatar 3-3. Pero la verdad, el colombiano Rivera, de parte de los cholos, jugó súper bien para meter los tres penales, ¿no? Hay que dársela la verdad. Hay que aplaudir lo bueno, ¿no? O sea, siempre le vamos a Pumas, Poncho y yo, pero hay que reconocer cuando un partido... ¿Ya ves? Haste de la América. Ah, espérate, espérate. No, no pongan el himno de la América. Yo yo creo que pongan el himno de la América. T-U, T-U. Pumas. Ah, pues... Si ustedes decían el de Pumas, yo hice uno de la América. A ver. Gilás. Gilás. A ver, todos, háganlo. A ver. No, qué pena. Esto es muy penoso, muy penoso. Venga, venga, venga. Ahí va. Una, dos, tres. Ah, sí, cambio de voz y todo. Se le cambió la voz con el águila. Se le metió el águila. A ver, pero estoy de acuerdo, sí es raro, digo, no es la primera vez que pasa ni mucho menos, pero sí es raro que en un mismo partido señalen tres penales en contra de un equipo. Sí. La verdad es que sí es algo muy extraño. Son de esos juegos, pues, difíciles, no complicados. Ya están, mira, los ocho primero. A un punto en la América. Pero, Poncho, tú sí les hubieras marcado los tres penales. O sea, tú siendo el árbitro, viendo la jugada. Todos fueron bien marcados. No, espumita. Mira, yo tengo dudas. El que comete el portero, Julio González, yo creo que ya me había enseñado que cuando eres portero tienes que salir... ¿Ves? Espumita no los va a marcar. No, espérame, tienes que salir así a por el varón. Es como si la marcaría de tres penales es contra de la América. Con todo, pero... Oye, no voy a decir que no son penales. Pero sí había... No, sí había... No, sí había argumentos. Yo creo que sí. Ah, ya, ya, ya. Yo creo que sí eran los tres penales. Pero, te digo, es un juego muy raro, tres penales. Ahora, Pumas, la verdad es que hubo momentos que jugó muy bien. Empezó jugando muy bien. Empezó a dar un baile a Tijuana. No estoy tan de acuerdo con lo que tú comentabas, Bastián, de que se equivoca el chino en el pase. De hecho, creo que lo hace muy bien en darlo retrasado. ¿Por qué? Porque obviamente así desbalanceas a los defensas, ¿no? Les cuesta más trabajo regresar. Y muy bien el memote que se echa para atrás para pegarle. Sí, es. Creo que el chino dio un juegazo, juegazo, en serio. Eso sí. Pero yo creo que aquí lo más importante, incluso más que los penales, fue la expulsión. Sí. ¿Qué fue una expulsión? Pues ahí como un codazo. O sea, quizás sin mala intención. Muchas veces cuando expulsan a un jugador y más bueno, pues la fe del equipo se va un poquito abajo. Sí, regresó Funes Mori, que eso es una buena noticia. Pero hubo momentos, la verdad, porque incluso con un hombre menos, Pumas fue mucho mejor, creo yo. ¿Dónde hablar? Pues 3-3. Y ahí están los Pumas, mira. Octavos. Los ocho primero califican directo, ¿no? Luego está el asunto del play-in y ese, hasta el 12. Pero ahí están los equipos ya. ¿Cómo están? Los top 10. ¿Sí? ¿Saben quién está último en la tabla? ¿Quién? Juárez. Con 3 puntos. 3 puntos nada más. Bueno, Tijuana no ha ganado. Ah, ya ganó un empate. Ahí están los últimos lugares. Ahí están. ¿Qué es el 1, un ganado o 3 empates? No, 2 ganados y un empate, ¿no? De Juárez. De Juárez creo que ganó uno ya. Solo uno. Sí, sí, mira, ahí está. Por ejemplo. ¿Tiene 3 empates o...? Xolos no ha ganado. No, a ver, ni Juárez ni Xolos ha ganado. Con 3 empates, entonces. Sí. ¿Y tiene 7 empates Xolos? Si no ha ganado. Sí. ¡Oh, Dios mío! Mira. Bueno, es que también lo partido con el de Pumas. Pues está difícil, ¿no? Es difícil, pero es que qué padre lograr ganar una. Miren, en España 82, les voy a platicar un mundial que pasó hace mucho tiempo en España. Sí, 82. A ver, ¿el campeón quién fue? ¿Alguien sabe quién fue el campeón de España 82, de casualidad? Ay, España. Me suena, me suena, me suena. No, no es Uruguay. ¿Alemania? Alemania, casi. Italia, Italia. 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 Pero la primera fase de grupos, o sea, la primera fase, que eran 3, empató a todos Italia. Imagínense. Y luego, bueno, pues ya fue sacando buenos resultados, pero empezando así el campeonato, le dio para ser campeón. Entonces, bueno, va a ser campeón en Tijuana. Va a ser campeón en Tijuana. No, Tijuana, pues ya prácticamente, de hecho, podemos decir que está eliminado ya prácticamente en Tijuana. Casi. Pobrecito. Casi, 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 casi. Empatar con Tijuana. Pues... Bueno, pues ahí estuvo lo de Pumas. Ahora va contra Toluca. Toluca, sí. Pues tenemos una sorpresa, ¿verdad? Ah, sí. Hoy es algo de alguien. Sí. Pero eso lo vamos a hacer después de platicar. Ok. Vamos a hacerlo después del corte. Primero vamos a hablar sobre el Real Madrid versus Celta. Partidazo. Sí. Partidazo. ¿Quién fue la figura del juego? Vinicius. Vinny. Claramente. Vinny. Vinny está muy bien con el Madrid, ¿eh? Sí. Está bien encendido, ¿no? No necesita el Mbappé. No. ¿Cuál sería su formación ideal para el Real Madrid en la temporada 2025? Uy. No. Híjole. Empiezo yo. A lo mejor los... Bueno, empiezas tú. Vamos a iniciar con porteros. Pondría aún cinco defensas, dos medios y tres delanteros. Ajá, ¿y a quién pondría? De cinco defensas tendría del lateral izquierdo a Alfonso Davies. Está bien. De derecho pondría a Carvajal. Tendría un central... ¿Pero crees que se retire ya para 2025 o se aguanta? Yo aguanto. Aguanta. O pongo Camavinga, porque Camavinga juega de todo. Sí, de todo. Y ha jugado de lateral derecho y le fue como el lateral izquierdo. Bien. Defensas pondría a Alaba, Militao y Rudiger. Los tres, ¿no? De medios, yo los haría a los dos centro atacantes defensivos. Bellingham y Musiala. Oye, ¿y qué confía de Valverde? ¿Qué pasa? Ah, Musiala. ¿No se traería a nadie de otros equipos? Musiala del Bayern, Davies del Bayern, traería a... Bueno, Mbappé va a llegar este verano. Sí. Ojalá. Ojalá. Fondría a Mbappé de delantero y tendría a Rodrigo y a Vinicius. Solo se ocupa. Para mí, para tener la mejor plantilla de todo el fútbol de ese momento, bueno, el fútbol europeo de ese momento, ocuparía a Mbappé, a Musiala y a... Vinicius también. Y a... ¿cómo se llama? Alfonso Davies. Porque Vinicius ya lo tenemos. Bueno, sí. A Vinicius ya lo... A Haaland no lo ocupamos. Porque Haaland ocupa a Kevin De Bruyne. Entonces, es que Haaland, si lo traen para el Madrid, puede llegar a ser muy buena figura. Pero ocupa un mandacentros. Pero aquí yo veo a alguien del Barça y no dice nada. ¿Cómo? Emiliano. Aquí yo veo a alguien del Barça y no dice nada. Emiliano. ¿Eh? Yo le voy al Real Madrid, pero no sé por qué traigo. ¡Eres Luis Figo! ¿Cómo que le vas? ¿Cómo que le vas al Real Madrid y te da del Barça? Sí, ¿qué tiene? ¿No puedo tener una playera del Barça? No sé. ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Carlo! ¡Oh, que yo nada más pregunto! No sé, te ve muy bien la cabeza que tú quieras usar. Ya va a estar como Alexis. Es que es de mi tío. ¡No! Es que es de mi tío. A ver, ¿cuál te gusta más? Ya me dijiste que le vas al Real Madrid. Sí. Pero qué, ya, está bien. No, no, no. No, no te dije nada malo. A ver, no te pregunto. ¿Qué te gusta más? ¿La camisa del Real Madrid o la del Barcelona? Depende de qué camiseta sea usado. Esa que traes. ¿Cómo? O la negra. La negra. ¿Eso no te gusta más? Obvio, es que las equipaciones del Real Madrid de este año son hermosas. Son las mejores. ¿Qué más? Uy, ¿se acuerdan que la del Barça le pusieron la de Kiss? ¿La de la...? ¿Cómo es? No, de los Rolling Stones. Rolling Stones, I'm sorry. Rolling Stones. El logo. El logo. Y el Inter de Milán sacó una que tiene aquí a... Es que yo no sé mucho de qué tortuga ninja. Pero a las tortugas ninja, a una de las tortugas ninja. ¿No la han visto? ¿Rafael? Pues alguna, todos son iguales. La roja. No sé, es que estaba todo como blanca. O sea, no le distingue. Pero de veras, un uniforme del Inter con las tortugas ninja. ¿En Mbappé? ¿En Mbappé? ¿En Mbappé al Inter? ¿En Mbappé? ¿Será así de fichaje? Imagínense. ¿Te lo va a robar el Madrid? Bueno, los del Necaxa alguna vez sacaron uniforme con alusión del Chavo, del Chavo del Ocho. ¿Y el Madrid una vez? De Don Ramón, en realidad, porque de Ramón le va al Necaxa. El Madrid una vez sacó un jersey que tenía dragón porque fue el año del dragón. En esa misma temporada fue el año del dragón y estaba épiquísima. No me acuerdo, era como... Pues este año es el año del dragón. ¿También? ¿También? ¿Y eso qué significa, Joe? ¿Tú qué sabes? Dicen que trae mucha prosperidad, muchas cosas buenas de este año. Que todos vamos a ser como dragones. No tengo mucho conocimiento, pero más o menos la idea. Ah, es que eso sí, yo no tengo ni idea. La verdad. Yo de dragones no sé nada. Sé que hay un dragón ahí de... ¿Eres del año del puerco? ¿Eh? ¿Eres del año del puerco? A mí me da el mal del puerco cuando como. ¿Sabes cuál es el mal del puerco? Sí, cuando te quedas dormido. Cuando comes mucho ya después de que come estás así. Volviendo al tema, ¿creen que el Madrid pueda ganar la Liga y la Champions? Sí. Siempre, siempre. Sí. Va a sacar tripletes. Bueno, que igual hay competencia como en la Champions con el City. ¿Desapareció el City? Ya lo voy a decir, sí. Hay competencia, pero desapareció el City desde la temporada pasada. Le dio muchos regalitos al Barça. ¿Y el PSG? ¿El PSG? Ay, tampoco. Mira, hay competencia. El City es el campeón actual, pero... Puede ser muy, muy buenos partidos esos dos enfrentamientos, la verdad. Yo creo que el Madrid sí puede ir por la Champions y la Liga, sí. Que la tenga muy fácil. No sé si muy fácil. La Champions no, pero la Liga... La Liga yo creo que sí. La Liga, órale. Pero la Champions dudo que la tengan así muy fácil. La Champions, órale. Rápido. Pero tiene difícil, pero no imposible. Exactamente. O sea, no imposible de que último lo gana. Pero tampoco fácil de que, ah, pues vas y ya. Igual Madrid, nada más que sé hablar, sé defender de buena manera, con buenos argumentos, el escudo. Yo creo que el Madrid sí la gana. ¿Qué pasó? ¿En Madrid esta temporada? ¿Cómo que no? A ver. Fan del Barça promedio. No, 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 no. Pero a ver, al Real Madrid ya se le fue la Copa del Rey. Pero tiene la super. La Copa del Rey la va a ganar o... A ver, ¿quién? El Atletic de Bilbao. El Mallorca de Javier Aguirre contra... Atletic de Bilbao, ¿no? El Atletic de Bilbao. O sea, ya no va a ganar el triplete. El Atletic de Bilbao. El Atletic de Bilbao. El Atletic de Bilbao. Tú dijiste Atletic de Bilbao. Ah, bueno, no sé si es eso, pero es el Atletic de Bilbao. A ti. Luego, él... La Liga sí la va a ganar, yo creo. Claramente. Pero la Champions... También. ¿Quién la va a ganar? Yo les aseguro que no la va a ganar. ¿Quién la va a ganar? A ver. No, es que veo que hay mejores equipos. Yo creo que hay que ver quiénes siguen avanzando. Pero yo veo mucho, pero mucho, 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 mucho mejor al equipo de Pep Guardiola. ¿De Pep Guardiola? Bueno. Ya que hablamos del Manchester City, ¿cómo le fue contra el Liverpool? Yo voy a empezar yo. ¿Tú? Empieza tú. O sea, quiero dar como un resumen del partido. O sea, al principio... O sea, no vi al principio, empecé a ver como en el minuto veintitantos, pero vi que ya iban uno a cero con un gol de John Stones. Ajá. Pero luego, con el penal que le hicieron al Liverpool, vi a un feo. ¿Por qué? ¿Cómo apareció el penal? ¿Cómo? ¿La había metido? ¿Quién la había metido? ¿Es un argentino? ¿Es un argentino? Bueno. Ah, McAllister, ¿no? McAllister. Este, pero vi un feo como se le echa a Ederson todo. Pero él también se lastimó. Fue error de la defensa ahí. Ay, sí fue error. Fue error. Yo creo que esta Premier League va a estar... Buenísima. Va a estar reñida, ¿eh? Porque ahorita, ¿quién va de primero? ¿Saben quién va de primero en la Premier? No, la verdad. Creo que el Liverpool, ¿no? El Arsenal. El Arsenal. Arsenal y Liverpool van empatados, pero tienen mejores goles del Arsenal. Sí. Sí, definitivamente. Además, este, Arsenal está... Imagínense que gana una Premier League estrenando fichajes. Declan Rice. Puede ser. Tiene así varios. Estaría bueno, ¿eh? Porque estaría bien, ¿eh? Yo, solo que siempre pasa con el Arsenal. Van de primeros y luego, al último momento, caída en picada. Caída en picada. ¿Tú le vas al Arsenal? No, al Arsenal me cae muy bien. Yo la verdad es que no tengo ningún equipo de... De la Premier League. Sí. Pero me cae bien el Arsenal. ¡Oh, my God! Pero ahorita sí veo muy fuerte al City. Vamos a ver qué termina pasando en la Premier League. Puedo ver otro partido. Pero sí, de Europa, a mí me parece que el mejor equipo es el... El Real Madrid. No, el City. Madrid. Bueno. Digo ahorita, ahorita. De la actualidad, no de la historia. ¿Por eso el Madrid? ¿De la actualidad? ¿El Madrid? No, no, no. Yo veo mucho mejor al City. Quiero dar una opinión más del partido. Tú puedes dar las opiniones que quieras. Adelante. Este es tu programa. También, o sea, no entiendo por qué hubo una que la... Que más o menos creo que Walker se había llevado alguna. Pero se la pasa súper bien a De Bruyne. Pero De Bruyne, cuando tenía más o menos un poquito solita la portería, nada más se abarra. Entonces, pues, deja una muy buena oportunidad que pudo haber ganado el City. Vamos a ver una foto sobre la falta que hicieron, que hizo el City. Fue la última jugada del partido. ¡Oh! Penal. Fíjese así la... No, lo marcaron como penal y fue la última jugada del partido. ¿Pero qué es esto? ¿La UFC o qué? ¡Oh, my God! ¿Muay Thai o qué? Ya ni Thomas Müller se atreve. ¿Esto no es fútbol? Bueno, sí se atrevió, la verdad. Thomas Müller sí se atrevió. Estuvo fuera de Müller a la cabeza. Ese estuvo peor, o sea... Pero alguien que le diga que se... ¿Pero cómo no es eso penal? Eso es penal. Pero no le dio tan duro, ¿sí? Ah, sí, sí le dio tan duro. Pero no importa si es duro, ¿no? Tiene un tacho en su pecho. Tienen unos tachos aquí. O sea, si hubiera sido ligerito, mínimo sí te deja unos talloncitos. Y ahora imagínate una pisoteada. Pero no importa, aunque fuera ligerito, literalmente es agresión. Te lleva el tacho al pecho. Al final del día es agresión. O sea, podría ser lo menos juego peligroso. Vamos a tener una pequeña pausa. En la final de España-Holanda hubo una sí en el Mundial de Sudáfrica. Vamos a tener una pequeña pausa. No se despeguen del televisor. No se despeguen del televisor. No se despeguen del televisor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Hablando de lo que te apasiona el fútbol. Muy padre todo esto, la verdad. Un sueño. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, pues también les tengo cupcakes a todos, ¿eh? Mira, María José se los va a pasar. Aquí para todos y no para ti. ¿Era también a Poncho, pobrecito? Poncho, vente por tu cupcake. Poncho, bueno, por uno, ustedes, ustedes, es que para que estén allá, porque si no, nos juntamos muchos allá. Sí. Oigan, pues estábamos hablando de playeras a ratito, pero aquí en Caliente también vamos a hablar de las peores playeras del fútbol. Yo quiero que ustedes vean esto y comentemos un poquito de si nos gusta o no, pero primero tienen que adivinar de dónde es la playera. ¿Puedo decir una que yo conozco? ¿Mande? ¿Puedo decir una que yo conozco? Claro, claro. ¿De las peores? De las peores. No me conocía. En el Aston Villa, Aston Villa, tienen la marca Seabird, que esa playera le des de una tela tan fea que cuando sudan mucho o se moja, se hace pesada y se les queda pegada en la piel como traje de... Como la del Madrid, cuando se les... Ajá, como la que tenía Cristiano, que hasta se despintó. Sí, se despintó toda. Tenían una ergonómica, aún así, que hicieron de materiales reciclados, toda blanca, y se les pintó hasta el short, todo. ¿Todo? Todo. Todo el uniforme blanco. Solo quedaba un cachito de número. No, blanco, ¿quién hace un uniforme blanco y que se despinte? Solo quedó el cachito de número. Por eso estaban bien confundidos los árbitros cuando metía igual. ¿Qué número eres? Obvio, los cambiaron después. Va, pues vamos con la primera playera, una de las peores de fútbol. A ver, tienen que adivinar, ¿quieren pistas? Aquí vamos a ver en pantalla la imagen. Me dicen si les gusta o no. Está horrible. ¿A quién les recuerda esa imagen? Es lo primero que piensan cuando la ven. Spider-Man. Spider-Man. Está hermosísima, ¿eh? ¿Sí te gusta? Se parece a Messi, ese vato. ¿Sí? Si el América tuviera esa playera, ¿te la pondrías? ¿Obvio? ¿Spider-Man? ¿Cómo que no? ¿Por el América o por el logo? ¿Por los dos? Sí. Obvio. ¿Tú, mi mano? ¿Tú, mi mano? ¿Sí? Ya tienes uniforme para partidos. Y disfraz para... Y disfraz para... Bueno, sí, dos en una. Bien pesado, ¿no? A ver, ¿y pueden adivinar de qué liga es? De la liga española, del Atlético de Madrid. Atlético del Madrid. Muy bien. Ahí se ve el logo. ¿De qué temporada sería? Pero es como ya más dos mil, cinco o más años. Lo que pasa es que... Dos mil, y tantos. En alguna ocasión les platico, el Atlético de Madrid firmó un convenio con una productora de películas. Y entonces cuando sacaban una película nueva, la película nueva se anunciaba en el uniforme. Así como el Barcelona que primero puso Spotify, luego puso al Rosalía. Más o menos para quién puse películas. Ahora tiene a los Rolling Stones y a quién más pondría. Ahorita van a ver, van a ver. ¿Cuál es su película favorita? ¿Qué le pondrían ustedes si no fuera la de Spider-Man? Ryan McQueen. Un DeLorean. Ok. ¿Y para quién viene? Darth Vader, imagínate. El kit del Madrid negro con un Darth Vader. ¿Tijuana tenía de Star Wars? ¿Tenía de Star Wars el Tijuana? ¿Tijuana sacó su línea de Star Wars? Esa sí está chida. A ver, la siguiente. Vamos con la siguiente imagen. La peor playera del fútbol. Bueno, ahí vemos la cara de Poncho, pero no. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes sobre esta tallera? Elegantes. Elegantes, finos. Pues sí, una boda. Una boda. Igual ya tiene traje y un informe para jugar. Bueno, dos en una, ¿no? Si en la boda sale fútbol, ya. Ya. Yo a mis primos cuando sale partido en el funerario. Mis primos cuando traen balón en el funerario de mi abuelo. ¿No nos rimos para algo de la familia? Bueno, puede ser un dos por uno o festejas una victoria o si no, si pierdes, pues vas a un funeral, ¿no? A ver, ¿y saben de qué equipo es este? Tengo una idea. A ver. ¿Belfica? Es segunda división B de España. No. No lo sé, este. ¿No? Comienza con cultura. ¿Cultura española? Cultura española. Sí, cultura y deportivo leonesa. Ah, ¿cómo vamos a saber? Por eso te ayudé. Los ayudé. A ver, ¿la que sigue? Vamos a ver, vamos a ver. ¡No te pases! Creo que esta es mi favorita. Creo que ya sé de qué viene. Creo que es Data con Titan. Es como uno de Iron Man, ¿verdad? Es que hay un personaje en un manga llamado Attack on Titan, que se supone que son gente que pelea contra titanes. Ok. Quieren destruir el pueblo. Y el titán como protagonista. Es que no sé, no soy otaku. A ver, te voy a dar una pista. Se hicieron famosos por su vestimenta. Le dicen la nueva piel. O sea, a la playera, pues. Ah, porque quieran. ¿Tienen alguna idea? Es segunda división de España. ¡Ah, guay! ¿No? ¿Tampoco? De Getafe, no, esa es primera. Son los de Deportiva Palencia. Bueno, puro deportivo. ¡Oh, my God! Entonces, ¿no les gustó? Del uno al cinco. Diez. Cero. ¿Cero? Diez. Imagínate la América. ¡Ay, qué guapo! ¡Oh, guapo! ¡Oh, guapo! ¡Aponcho con una de pumas, pero con esta! Así me verá muy fuerte. Sí, con la nueva piel, literalmente. María José, ¿qué dices, César? Que parece que se pegaron mucho la playera. Sí, ¿verdad? Se arrancaron la piel así. Muy musulosos. Oye, pero está azul el arquero. ¿Mandé? Está azul el arquero. ¿Tiene una capa encima? ¿Tiene una canción de Robbie Williams? ¿Esa fue la de Rock DJ? ¿Cuál es esa? ¿Cómo va? I don't wanna rock DJ. Que el video era parecido. Ok. O sea, que se quedaba con algo así similar. A ver, la que sigue, a ver si la pueden adivinar ustedes. Let's go. Uh, esta está buenísima. Creo que ya sé cuál es. Es de... Espérate, antes de todo, ¿qué feeling les da esta parte de aquí del medio? Son como flequitos vaqueros. ¡Es de la Premier League! No, no, no. Este voy a decir ahorita. Vaqueros son de la MLS. MLS, MLS. En 1978. De Texas, al decir de Texas. La parte de los flecos le decían... New Mexico. Ana, la puso un tijana hasta acá. Sí, pero todavía no era ni la MLS, era el fútbol de Estados Unidos. Pero todavía ni se llamaba la MLS. Está horrible, ¿no? ¿Les gusta? No. ¿Y Joe, que te gusta mucho la moda? Te digo algo, igual si lo pongo como crop top, María José, para María José y para mí. Así, un crop topcito así, pero no sé. Nada más, a mí no me gusta la verdad. Para jugar al fútbol, nada. Más urban, pero no para un partido. Bueno, pero si hay eso u otra playera, te pondrías esa. Hay un equipo que es de Colombia, que literalmente hay una liga ahí en Colombia, que es la segunda división, o no sé, que se inspira muchísimo en la MLS. O sea, que literalmente los clubes se llaman como los de la MLS. Está el Inter de Miami, la llaman el Inter de Miami. Ok. En Colombia, Inter de Miami. Y entonces, esa playera en Colombia, esa playera también se usó por esos tiempos, solo que en vez de blanca, en vez de blanca la puerta de arriba lo tenían café. Por eso lo podían usar y cambiaron el nombre. Porque si hubieran hecho lo mismo... Oye, buen dato, ¿eh, Ro? Gracias por compartirnos eso. A ver, entonces, ¿saben cómo se llama esta, la que vimos, la de flecos? Se llama Caribus Colorado. Ese. Caribus Colorado. Y esa es la última. Tiene un feeling como del mar, corales, pero le decían la playera de, ¿saben qué? Es español. Ketchup. Ketchup, pero aquí en México se le dice al ketchup, katsu. Katsu. ¿Qué opinan? Está padre. Emiliano, ¿qué opinas? A mí no. A mí no. ¿Te gusta? ¿Se la pondrían o no? No, no. Te estás señalando, hijo. ¿No es un equipo que dije hace un rato? Athletic de Bilbao. Esta es... ¿Sevilla? Sí. ¿Atlético de Bilbao? O Sevilla, ¿no? Atletic de Bilbao. Jugaron todos los jugadores de este equipo, que están viendo aquí en la imagen. A ver, es que déjame, voy a ver el escudo. Son todos del mismo país, como los de Chivas, que son todos... Sí, no, entonces, yo creo que sí lo dije bien. Atlético de Bilbao. De Bilbao, sí, fue la que dije hace rato, sí, lo dije desde el principio. Muy bien, lo que escuché, perdón. Muy bien al compañero. Gracias. Bueno, ahorita que ya hicimos este de las más feas, vamos ahora con algo súper divertido que le hicimos a ustedes, un regalito para ustedes. Tenemos unas playeras, pero de inteligencia artificial. ¿Las quieren ver? A ver, a ver. Una para cada uno. Empezamos con la de Rodrigo. Esta es la playera de Rodrigo. ¿Tú nos vamos a ver? ¡Tú lo crees! ¡Tú lo crees! ¡Tú lo crees! ¡Esta sería una para ti! La mejor. ¿Me la van a dar? ¿Qué es eso? Bueno, bueno. ¿Cómo sí me la van a dar? Dale a cámara al productor que te está viendo, dile, dile. Dale, regálame la playera. Ve, la traigo todos los días que se puede. Ahora va la de Bastián. ¡21, 21! ¡Ah, cómo! ¿Ves la de Bastián? ¡Órale! ¿La de Bastián qué tal? ¿Te gustó? Sí. ¡Mirvana! ¡Ah, la de Bastián! ¡Ay, cómo es que le pusieron la 10 y a mí me la 21! ¡Sí! Ahora vamos con la de Mateo. ¡Está padre! ¡Oh, qué bonito! ¡Uy, la de Mario! ¡Está padre! ¿Te gustó? Número 574. Sí. Y rojo, ¿eh? Que es rojo, es un color. ¡12 de Checo Pérez! A mí me dio el 21 del Rodrigo, la temporada pasada. Ahora va la de Emiliano. ¡Oh! ¡Emiliano! A ver si me gustó. ¿Y te gustó? ¿Te gustaron los colores? ¡14 de Chucha! ¡Ahora con la de María José! ¡Chicharito! Mira, esta es la de María José, vea. ¡Ah, todo chef! Es como chef. ¿Te gusta la cocina? ¡Ah, caray! ¿Sí? ¡Esta está muy bonita! ¡Ay, ay! Ponchito, ahí te va la tuya, ¿eh? Mira. ¡Eh! ¡Espérate! Pero hágale un close-up. Espérame, un close-up a Poncho, porque está imitando su playera. Otra vez la imagen del frente de la playera, ¿verdad? No, le pusieron el 7. ¡Eso, Poncho! Nada más que te falta la playera de los Pumas. Y la cerveza. La cerveza. Porque estoy con agüita. Pero está muy bonita. Y ahora falta la... ¡Jo! ¡Guau! 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 A ver, la mía. ¡Ay, va a ser la mejor casualmente! Y sí. ¡Ah, qué linda! Mira, un tacon logo a la derecha como tu modelo. En el mismo momento, en el 2013. Hay un taconcito que me fascinó mucho la producción. Y pues, bueno, ahorita vamos a un corte comercial y regresamos. ¡No, no, no! ¡Vámonos a jugar! ¡Vámonos a jugar! ¡Vámonos! Ya se nos está yendo el tiempo. Está muy bueno el programa. Vamos. A ver, jóvenes. ¡Joder, emoción! Dale, dale, vamos. A la derecha. Vamos, vamos. ¡A los penales! ¡Ay, pero ya casi no hay luz! ¡Oh, oh! ¡Hasta allá, hasta el patio! Vamos aquí. No, yo creo que sí la liberamos. ¿Sí? ¿O qué? Sí, sí, sí. Ah, sí aguantamos. De hecho, ahí está el papá de alguno de ustedes jugando. Ya lo agarramos. ¡Oh, no! A ver. ¡Vamos, vamos! Una sorpresa para todos. Yo creo que vamos a hacer por tiempo un penal cada quien. Sí, eso es penal. A ver, balón. Pero... Nos quedan, no, así nos queda tiempo. Nos quedan cinco minutos. Poncho, Poncho. Sí. A ver. Son estos aquí. Gracias. A ver, vamos a hacer... Primero, la primera prueba vamos a ir con cinco pasos, ¿ok? Cinco pasos, ¿vale? Uno, dos. Tres, cuatro, cinco. Desde aquí. Desde aquí, ¿ok? A ver. Hay un twist a todo esto. Primero, ¿qué le hay que hacer? ¿Así eras? ¡No, no, no! Bueno, venga. Igual si quieren podemos empezar haciendo practiquitas y luego... Sí, sí. Por el tiempo. A ver, vamos a ver. ¿Quién es nuestro primer chutador? Emiliano. Pero ponte el número de un futbolista. ¿Cuál era el número de tu playera? A ver si pusiste extinción. Pongamos un ejemplo importante. Tenemos al número catorce. El número catorce. A ver. Ya tenemos... Pero vente para acá para que el cable... Primero desde aquí, sin venda. ¿Sale? Sin venda. Y cada quien le va a tirar desde aquí. Ahí va el catorce. Venga, empezamos. Voy a agarrar acá. El primero y dice una. No voy a dar un pelotazo yo. Dos, tres. Venga. ¡Gol de Milano! ¡Bien! Gol de Milano. Bien, buena. Venga, balón, por favor. ¿A quién le toca? ¿Vamos? A ver, María José. Desde aquí María José. Ahora va María José con el número... ¿De cuál es cuál es el de tu playera? ¿Cuál quiere ser? El nueve. Acuérdate, tenía el nueve tu playera. Ah, el nueve. El nueve tenía tu playera. Ok, venga, vamos a ver. A ver, ahí va el nueve. El nueve. Vamos a ver. Bien, está muy fácil, ok. Ok, ahora vas. Voy yo, voy yo. Venga, desde aquí. Yo soy el ingenio. Venga, te lo tienes que narrar tú. Venga, dárralo. Ok, ok. ¿La mete o no la mete? ¿La mete o no la mete? ¿La mete o no la mete? Dale, la mete. La mete. Hola. La falle. Dale, dale, dale. ¡Chicos, chico! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, se la cree! ¡Ay, se la cree! ¡Gol! Venga, a ver. ¿Te toca a ti? ¡Golazo! Todos lo has metido. ¿Estás nervioso o no? ¿Qué número eres, Mateo? ¿Qué número eres? ¿Te acuerdas? El 11. El 11. ¡Chico, perros! Ahí va, Mateo. Ahí va el cumpleañero. El siguiente va a ser de 10. ¡El cumpleañero! Está chiquito, 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 chiquito. ¡Checo a puerta! Ahora vas tú. ¿Dónde estabas, Bastian? Fui a... ¿El baño? ¿Qué número tenías tú, Bastian? A ver si tú te acuerdas. Ok, ¿listo? Venga, no importa, no importa. ¡El 10! ¡Ahí va Messi! ¡Ahí va Messi! ¡Messi, chuta! ¡Gal! A ver, todos muy bien. Ahora, con los ojos vendados. ¿Quién empezó? Empieza ahí. Vamos. Venga, con los ojos vendados. Pero no vayas a ver, no se estracala. Pero quédate para acá por el cable. No, si llega. No, 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 pero para que tapes, vas a tapar aquí. O sea, para que no se... ¿Vaya? Sí. Pero si ves o no ves. Pisa el balón, pisa el balón para que sepas dónde está. A ver, a ver, te voy a poner... Dos minutos de programa. Ahí está el balón, ahora sí. ¿Listo? No, pero písalo, porque no vas a ver. A ver, venga, venga. Dos, tres. ¡No! Otra vez. Pisa el balón, pisa el balón, pisa el balón. A ver, fíjate dónde está el balón. Písalo. Ahí está, ahí está. Venga. ¡Una! Dos, tres. ¡Bien! ¡Buena! Te toca a ti. Sigue María José con el número nueve. Buena, vamos a ver. Pisa el balón para que sepas dónde está. Pisa el balón. Pero que no, no vayan a ver, no hacen tranzas. Pisa el balón, pisa el balón. Ahora sí, vamos a ver. Ahí está el balón, ¿ya lo sentiste? Aquí está el balón, mira. Písalo, písalo. Ok, órale. No, 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 a ver, a ver, a ver. Una. Otra vez, písalo. Ahora sí. Ahí, ahí, ahí. Va, listo, una, dos, tres. ¡No! De hablar. Venga, tenemos un minutito. Un minutito, ¿quién va? Sigo yo. Sigo yo. Dale. Ahora va Ro. Ya no nos queda tiempo, así que apúrale, por favor. Rápido, rápido, quédate la gorra. ¿Se le están pasando bien? Todos aquí juegan fútbol, ¿no? Si nos da el tiempo, bueno, dale. Ahí está, ahí está, dale. Dale, dale, una. Vamos Ro. Órale, una, dos, una, dos, tres. ¡Nada! Despacito. ¡Ah! 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 A ver, vamos. Fue un casi, casi. Vas tú. No, venga, va. Venga, venga, venga. Tiene que tocar la malla. Veinte segundos, rápido. Bueno, pues, muchas gracias por vernos. Ya nos vamos a despedir con esta. Gracias por acompañarnos hoy en AM. No, si nos da tiempo, si nos da tiempo. Venga, venga. Nos vemos el miércoles y el viaje. Y la última. ¡Cinco segundos! ¡Esto fue! ¡Adiós! ¡Oh! Veinte segundos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.